Rancho El Pantanal en su onceavo aniversario presenta Concurso de alta escuela, capea taurina, doma de corderos infantil, rodeo al estilo americano y la elección de la vaquera bonita para disfrutar al máximo DJ Freak, Chido Mix y DJ Mixman Show en vivo, Silvestre Dango en la voz de Frank Pozo La cumbia con Mini Mendoza En escenario el grupo Herradura La Academia Orquesta Con la conducción de Freddy Jarrín y la animación de Tito Sá Este sábado 21 de diciembre, desde las 10 de la mañana Rancho El Pantanal, Panamericana Norte, kilómetro uno y medio Sector Nápoles, no te lo puedes perder